Un efectivo policial de la unidad de tránsito sancionó con una papeleta al propietario de una camioneta que estacionó su vehículo en todo el ancho de la vereda de su casa, obstaculizando el pase de los peatones. El hecho se dio en horas de la mañana en la segunda cuadra de la avenida Sala Berry en Morales. El propietario de la camioneta pretendió evadir su responsabilidad aduciendo que él vive al frente y que no iba a demorarse como para sacudirse del problema. Señaló que son los mismos policías que no respetan el reglamento. Por supuesto, es un ratito que estoy acá, voy a entrar a mi casa. Bueno, de todas maneras está obstaculizando la... Un ratito, no es todo el tiempo, ni todos los días, como ellos se pueden tener todos los días acá en la vereda. Bueno, de todas maneras usted admite que está en falta. Yo admito, un ratito, pues ya estoy entrando a mi casa, ¿no? Estoy entrando a mi casa, mira, está abierta mi puerta. ¿Usted prefería de repente meter su carro a su coche para evitar de repente este tipo de problemas? Por supuesto que sí. Ahora le van a interponer una multa. Imagínese. ¿Usted que está bien su accionada de la Policía Nacional? Sí, pero ellos a veces se cuadran todita la vereda y nadie le dice nada, señor. Y primera vez que vienen ustedes. Bueno, en todo caso usted como ciudadano tiene toda la facultad de tomar fotografía y hacer la derrota correspondiente. ¿Cuándo vea este...? Por supuesto, por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que sí. Recomendó a todos los conductores a tener mayor cuidado con sus vehículos. Que todos hagamos, nos unamos y... Me disculpo, yo primera vez que me estoy cuadrando acá, un ratito estoy entrando a mi casa, ¿no? No va a volver a suceder en todo. No va a volver a suceder, no, eso es inundablemente, ¿no? Ok. ¿Qué es su nombre, amigo? ¿Qué es lo que no? Para ponerle los créditos en el cintillo. Finalmente, el conductor se vio en la obligación de meter su camioneta a su cochera. No, 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 no Gracias.